Hola amigos, estamos en Cocina Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a preparar una sencillísima salsa cruda de jitomate. Van a ver que rica, sirve para aderezar cualquier platillo mexicano o antojito. Lo único que necesitamos son 3 jitomates, la mitad de una cebolla, 3 chiles serranos, esto es al gusto, si quieren menos o si quieren más, depende de cuánto quieren que pique. Unas 5 ramitas de cilantro, una cucharadita de aceite de canola o de oliva y 3 cucharadas de vinagre. También un poco de sal, nada más para sazonar. Lo único que vamos a hacer es picar muy bien el jitomate primero. Lo vamos a cortar primero en rebanadas y luego lo vamos a partir en tiras y después vamos a hacer cuadritos. Y enseguida picamos todos los demás ingredientes y nada más vamos a mezclar. Ahora sí, echamos el chile, echamos la cebolla, el cilantro picado, un chorrito de aceite, el vinagre. Ahora sí hay que aderezar con sal y revolvemos todo. Ahora sí, vamos a ver qué tal sabe esta salsita. Me la podría acabar así con puras tostaditas, ¿eh? Se las recomiendo. Esto es todo por hoy en Cocina del Natural. Muchas gracias. Hasta la próxima.